Quiero mostrar este pequeño video, hicimos un resumen, pudiéramos haberles presentado una, dos, tres horas, para que ustedes estén bien informados, compatriotas. El Libertador decía, y tiene vigencia, es más, podemos hacer la siguiente afirmación, el Libertador nos dice todavía, con absoluta vigencia moral y política, por la ignorancia se nos ha dominado más que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Compatriotas, alerta, el que se sienta patriota, el que ama este país tiene que estar alerta, alerta. No podemos ignorar cómo se nos ataca, no podemos banalizar toda la guerra que se nos está haciendo, psicológica, política, económica, tenemos que reaccionar con la conciencia, con la firmeza, con la cara erguida, defender la verdad de Venezuela. Yo llamo a toda nuestra patria a defender la verdad de Venezuela, a la juventud en primer lugar, a las mujeres, a los hombres, a los militares, a los trabajadores, llamo a toda la patria entera a defender la verdad de Venezuela. Y quiero compartir...